y antes de empezar el vídeo quisiera recordar es que tenemos la mejor tienda de ventas de cuentas de pokemon o cuentas básicas intermedias y avanzadas y sobre todo que estas cuentas son libres de cartel negro y libres de shadowbank y si ustedes compran una cuenta mayor a 150 dólares tiene una garantía de dos meses y si ustedes compran una cuenta ya sea de cualquier nivel tiene una garantía de 30 días aquí pueden ver lo que son las características de los pokémons los cp también lo que son los caramelos también lo que saca los polos estelares y muchas cosas más pasan por la página si desean comprar una cuenta y bueno sin más nada empezamos lo que es el vídeo y bueno hoy les vengo a hablar sobre dióxis ya saben que dióxis es un pokémon tipo psíquico es muy vulnerable con los pokémons tipo bicho tipo siniestro y tipo fantasma o sea si ustedes van a atacar ese con hengar un axol o un youtube va a ser muy eficiente para poder derrotar lo que es dióxis y muy resistente con los pokémons tipo lucha y tipo psíquico o sea si ustedes van a atacar ese con machac o repete con un blazing que va a ser muy débil para poder derrotar lo que es dióxis y bueno sus mejores movimientos de dióxis lo que es para ataques contra ataque electrocañón y para defensas cabezazos sed y psicoataque acá también como pueden en la parte derecha está todos los movimientos de dióxis lo que es movimiento rápido es cabezazo sed y contraataque lo que es movimiento principal es rapidez electrocañón y psicoataque acá también lo que puede ver la parte izquierda está todos sus estadísticas lo que es para ataque defensa y también para lo que es vida lo que es aquel ataque tiene 345 lo que es defensa 115 y lo que es de vida 100 lo que es en ataque le gana lo que es a youtube si como van a poder ver a continuación lo que es esta disca de youtube lo que es en youtube como pueden ver su ataque es 300 defensa 182 y aguante o sea vida es 193 como está mencionando lo que es en ataque dióxis lo deja muy abajo lo que es a mi youtube acá también como pueden ver la parte derecha si usted tiene lo que es un hengar un hunter un youtube un axol va a ser muy eficiente para poder derrotar lo que es a dióxis y bueno también lo que es acá no pueden ver todavía su nivel o csp por nivel porque aún no están acá o sea modificados pero sí sé que el nivel máximo sea nivel 40 de dióxis es 2749 y bueno también quería mencionar que dióxis hará lo que son las incursiones ex y también ahora sí vamos a poder ver en qué gimnasios dieron pase ex para que puedan ir y hacer esas incursiones sin ningún problema y acá también saben que dióxis tiene cuatro formas con pueden ver la pantalla dióxis tiene la forma lo que es la forma normal lo que es la forma también de ataque lo que es la forma de defensa y también tiene la otra forma que es la forma de velocidad estos son cuatro formas que tiene lo que es dióxis y solamente lo que la forma normal estará lo que son las incursiones después que se vaya lo que es youtube y bueno así voy despidiendo saben que tenemos un sorteo para esta semana con youtube con artículos datos muerte regia ilugia también lo que registre y buenos porque hemos iniciado entre el sorteo solamente comenten quiero participar por la cuenta y bueno así me despido y les espero un próximo vídeo chau